¡Hola a todas! Mi nombre es Oskania y esto es No Tan Femenina. ¿Qué fondo tan extraño es este navideño? Pues bienvenidas, bienvenidas a este. Quería que fuera el último video del 2019, pero resultó siendo el primero del 2020. Perdón, una disculpa, ya sé que ya pasó de moda hablar de 2019 y el fin de la década y del año, pero como les comenté en mi sección de comunidad, estos videos son importantes para mí porque yo soy muy mamadora de las fechas. Entonces, yo soy esa persona que no puede entrar al año nuevo, que no puede empezar el año si no está bañada, cambiada, perfumada, con el pelo lavado, rasurada y se ve bien perra. No puedo hacer eso porque siento que me echa mala suerte para el resto de mi año. Entonces, no podía quedarme sin hacer este video de resumen de mi 2019 porque sería como empezar un ciclo muy diferente sin haber cerrado el anterior. Mamadas, perdón, perdón, ¿por qué soy así? Pues no sé, pero it's me. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo que por dónde empiezo? Aquí tienes tu acordeón, mensa. Ok, pues el 2019, el 2019 creo que fue un año muy tranquilo, fue un año muy calmado. Hace poquito me puse a volver a ver el video que hice de este estilo, pero en el 2018 y creo que mentí bastante. Creo que no fui muy sincera en ese video y no porque les haya querido engañar a ustedes, sino porque me quería engañar a mí misma y quería hacerme sentir que el 2018 sí, fue un gran año y me la pasé súper bien y realmente no fue así. No, o sea, ya con esta visión 2020 de dos años después, recuerdo el 2018 como un año bastante equis, bastante meh. O sea, no, no lo recuerdo con cariño, ya sabes, y siento que al momento de hacer ese video era mi manera de decirme a mí misma, güey, no estuvo tan mal. O sea, piensa en los dos padres que te pasaron, pero realmente no, no es un año que recuerde tan, tan chido, güey. Sí, y me siento muy diferente en este cierre de 2019, comienzo de 2020. Sí me siento como, me siento como lista para no mentir. Me siento como, no estoy triste y no me siento estancada en la vida como me sentía en 2018. 2019 fue un año muy, muy tranquilo para mí, muy tranquilo en sentido de estrés, de cualquier cosa que te pueda producir estrés en la vida. 2019 fue, bueno, voy a empezar a decir las cosas que tengo anotadas en mi acordeón que hice en este año. Bueno, empecé el año con un viaje a la CDMX y me la pasé muy bien. Hicimos una convivencia, la primera convivencia de la Santísima Trinidad, Maquis, Leo y yo, y fue muy chido. Fue el primer viaje que hice a la CDMX en plan de estar en la CDMX. No en plan de ir a un concierto o de ir con la familia o algo así, sino de estar ahí, pasármela chido. Conocí Texcoco y conocí en persona a una niña que la quiero mucho desde hace mucho, mucho tiempo. Y fue muy bonito. Un saludo, pinchecha, si algún día llegas a ver esto. No sé, no sé qué hacer con mi cabello, pero ya me lo tenía que soltar. Porque me lastimaba el chongo. Disculpen, esto no va a estar editado. Simplemente lo quiero ya subir y terminar con todo este pedo. Así que, pues disculpen por la tos, disculpen por el de este, por todo. Estoy grabando ahorita porque encontré cinco minutos de paz y tranquilidad y soledad antes de que llegue mi familia y antes de que mi prima se salga de bañar. En febrero y marzo y abril, o sea, empecé el año sintiéndome muy de la verga porque la primera cosa que hice que tenía anotada en mi lista de propósitos era ponerme al corriente con mis citas médicas. Estuve casi toda la segunda mitad de los mil dieciocho sin tomar anticonceptivos. viendo cómo iba cambiando mi cuerpo y viendo si mis quites estaban curados o estaban controlados nada más. Entonces, en 2019 lo primero que hice fue ir con el doctor. Fui con una ginecóloga que, sin comentarios, y me recetó pastillas de metformina y me recetó otra mamada que no sé qué era, pero era a progestina. Me recetó metformina y progestina. Me las empecé a tomar para regular mis quistes y fue lo peor que me ha pasado en la vida, güey. Me dio una depresión con esas pastillas. Lo que le sigue de culera. Además, mi ciclo, en vez de ponerse regular, me sangraba como 10 días, 12 días cada mes. Entonces, no aguanté nada tomando esa pastilla. Creo que la tomé como cuatro meses. Y ya, en marzo o en abril la dejé. Mi última menstruación fue en abril. No sé cuándo la habré dejado, tal vez en marzo. Y, pues, entonces, por eso el año empezó medio rarito. Porque me sentía muy mal, física y mentalmente. Y también extrañaba un putero a mi ex. Así, muy cabrón. Era de que, pues, no lo buscaba, pero... Si todo el tiempo estaba pensando en él y... Ay, güey, la habré cagado de haber terminado esta relación y no sé qué. O sea, era un constante estar pensando en... ¿Habrá esta sido la mejor decisión posible? Resultó que sí. Spoiler alert. Y luego llegó mi cumpleaños. Que mi cumpleaños es mi fecha favorita en todo el año. Y fue un gran cumpleaños. Bueno, tuve como una fiesta real y una fiesta que organizé y nadie fue. Pero es porque estaba muy lejos. O sea, sí los culpo, pero no tanto. Y luego tuve mi cumpleaños real. Que fue mi fiesta de cumpleaños real. Que fue una semana después de mi fecha de cumpleaños. Y fue hermoso. Fue mucha gente que quiero mucho. Y eso me hace muy feliz. Recuerdo este cumpleaños con mucho cariño. Y pues ya. Luego. Ah, también me esguincé el puto pie otra vez. Por si no saben, tengo una tendencia a esguinzarme el pie. Cerca de la fecha de mi cumpleaños. Güey, ¿por qué? No sé. No sé si alguien me puso una maldición. De que me voy a esguinzar el pie justamente cuando va a ser mi cumpleaños. El día que más me gusten todo el año. Pero sí, eso sucedió. También me pasó el año pasado. ¿Qué pedo? No entiendo. Disculpen. Disculpen esto. ¿Qué más? Aprendí a pintar con acuarelas. Me metí a un curso de acuarela. Me gusta mucho. Me gustó mucho todo el proceso del aprendizaje de una nueva habilidad. Y es algo que quiero seguir haciendo en 2020. Quiero seguir practicando acuarela. Y quiero aprender muchas, muchas más cosas. Bueno, no muchas más cosas. Es porque me frustro muy fácilmente. Tolerancia. Tengo muy poca tolerancia a la frustración. Entonces no quiero poner demasiadas cosas en mi plato que no voy a poder manejar. Pero sí quiero. Una de mis propósitos para 2020 es entrar a estudiar artes plásticas. Y espero que se logre. Espero que mis conocimientos en historia del arte no me fallen. Y que mi carta de convencimiento sea lo suficientemente convincente. Pero pues vemos. Vemos, dijo la rosa. En 2020 tuve que dejar ir una relación que yo valoraba mucho. Y que al final probó ser no buena para mí. Y tuve que decirle adiós. Fue difícil. No voy a decir que fue doloroso. Porque no es la primera vez que esta persona me hacía algo que me hacía sentir mal. O que me dejaba de lado o así. Pero sí fue difícil. El ya tener como la certeza de que, ok. Tú y esta persona no van a volver a cotorrear como antes y no sé qué. Fue difícil, pero lo logré. Y estoy muy orgullosa de que no recaí en esa relación. Y ni pienso hacerlo. No, la verdad no tengo la intención de volver a conectarme con esta persona. A menos de que se dé cuenta de que cometió un error. Y que se disculpe. Y que pruebe con un cambio de comportamiento que realmente se da cuenta que cometió un error. Pero si eso no sucede, yo creo que no va a ser posible que volvamos a ser amigos. Dios da y Dios quita, ¿no? Me gradué. Me gradué este año. Dos, dos. Me gradué dos, dos. Porque pues tuve mi graduación, mi toga, mi dirrete, todo eso. Pero me faltó una materia de recursar. Un maestro me mandó a recursar por culero. No. Sí fue por culero. Sí, sí fue por culero. Sí fue por culero porque... Sí. Sí, sí fue por culero. Porque a mi nuevo maestro con el que recursé le conté mi historia y me dijo que sí se pasó de verga. Entonces, en efecto, fue un culero. Otra compañera y yo estábamos en la misma situación y a ella sí la pasó. Y a mí me mandó a recursar. Pero pues bueno, la recursé. Todo bien. Supongo que ya terminé la carrera, pero no estoy segura porque no quiero ir a la escuela. Mi profe... Me tocó recursar con un profe muy bien pedo que me dijo, bueno, como ya me contaste tu historia, la verdad no tienes que venir a la escuela. Nada más mándame como tus cosas de... Que ya tenías... Me mandaron a recursar por faltas. Perdón por ser tan mala contando historias. Me mandaron a recursar por faltas. Entonces, no me mandaron a recursar por promedio. Pero el profe me dijo, no más mándame tus cosas que ya tenías la clase anterior y ya no tienes que venir a la escuela. Entonces, eso hice. Nunca me volví a presentar. Le mandé todas mis cosas y él me dijo, ¿ay, ok? Y... Le pregunté a la profe si pasé. Y me dijo, sí, pero no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque odio ese puto lugar. Ay, Dios mío. Ya quiero tener mi título para hacer un putero de story times de por qué odio ese lugar. Pero bueno. También tuve muchos problemas en YouTube. Estaba... Ay, Dios mío. Estaba revisando todas mis historias de Instagram del año para... Así, para pues ver lo que me pasó en el año, ¿no? Y al menos un 65% de todas mis historias de Instagram del año son historias de mí sentada en mi escritorio grabando así, quejándome y llorando. De que mi computadora no funcionó. Pero todos son problemas de los cuales aprendí. Creo que ya... En 2020 no debería tener esa clase de problemas. No debería subir tantas historias llorando porque no sirve mi computadora. Y... Pues sí. Me alegra ver aprendido de todos esos problemas. También... Intenté empezar a hacer mis prácticas profesionales y me corrieron de una manera muy vil y muy cruel. Y también... Ay, me muero por hacerles ese story time. Me muero por hacerlo. En algún futuro lo haré. Pero me trataron muy mal en mis prácticas profesionales. Se me infectó el oído. Hubo un momento en el año en el que pensé que me iba a morir. No pensé que me iba a morir. Más bien dije abiertamente que preferiría estar muerta a sentir ese dolor en el oído que tenía. Se me infectó el oído. Horrible. Si me siguen en Instagram... Y bueno, me seguían en ese momento en Instagram. Vieron las historias y vieron que... Que me estaba muriendo del dolor. O sea, real, yo estuve como tres noches sin dormir porque el dolor no me dejaba dormir. Nada más estaba así como que sentada y llorando y así. Fue horrible. Es lo más feo que me ha pasado en la vida en cuestiones de salud, yo creo. Sí. Sí. Pero pues, me curé. Muchas gracias a mi otorrina. Un saludo, señora. La quiero mucho. No se crean. No la quiero mucho. Eso sonó muy improfesional. Saludos, nada más. Saludos. Luego, creo que en algún punto se mejoró la relación con mi hermano. No somos mejores amigos, pero nos toleramos más. Nos peleamos menos, diría yo. Entonces, sí, creo que eso es algo bueno, tal vez, que pasó en el año. Mi relación con mi mejor amiga también se fortaleció mucho. Esto es muy homosexual y no lo quiero decir. Entonces, pues sí, mi relación con mi mejor amiga está más chida. Hice las pases con muchas cuestiones de mi pasado y me siento muy liberada a causa de eso. Me siento como que me quitaron un peso de encima. Y viajé mucho. Tristemente, siempre al mismo lugar. Viajé a las DMX tres veces. La de febrero y la de en noviembre volví a ir. ¿Por qué volví a ir? Fui al Corona Capital. Estuvo chido. Pero pues vi a Wiser, que era lo que yo quería hacer. Y es toda la razón por la que fui a la Ciudad de México, al Corona Capital. Conocí a mi nueva mejor amiga de la Ciudad de México, Karo Macmoj. Te mando un saludo, bebé. Espero que te haya ido bien con tu copa menstrual. Y fue un viaje muy chido. Ay, también conocí a Ceci Bravo. Las quiero mucho, bebes. Fue un viaje muy chido. Y me la pasé muy bien. Y sí, saludos a la señora de mi Airbnb, que me trató muy bien. A pesar de que compré un canal porno en su televisión por accidente. Sí, fue por accidente. Y luego volví a ir como una semana después. ¿Por qué estaban Billy Tom dando autógrafos? Los vi y fue una experiencia horrible. Pero, pues sí. ¿Qué más? Pues creo que en 2019 tomé algunas decisiones muy buenas y otras muy malas. Como perforarme el ombligo. Un poquito, ya casi acabo. Perdón. Y ya me dio pena. Ya me torcieron grabando. Y pues ya. Eso es todo. Gracias por ver el video de hoy. ¡Qué vergüenza! ASMR, el 2019 fue un año medio chido. Pero no me pasó nada como súper interesante o súper importante. Y así es como yo mido la chidez de cada año. Ok, creo que ya se fue. Creo. Fue un año muy, muy bondadoso conmigo. Porque no me pasó nada malo. Pero tampoco me pasó nada como extraordinario. Entonces, fue un año bondadoso. Fue un año muy tranquilo. Pero no fue un año memorable. El año pasado dije que el 2018 fue uno de mis años favoritos. Pura verga, no es cierto. Eso no era cierto. Ya tengo muy bien contabilizados y muy bien contemplados mi top 3 de años en la vida. Y el 2018 ni de pedo entra en esa escala. Entonces, no. 2019 fue uno de los mejores años de mi vida. Tampoco. Pero fue un año necesario. Fue un año en el que cerré muchos ciclos. Fue un año en el que tuve muchos tropiezos. Y fue un año en el que aprendí muchas cosas. Y creo que es de esos años que es como un mal necesario. Que no es fascinante. No es aventurero. No es chingón. No es divertido. Pero tiene que suceder. Tiene que pasar. Y creo que fue la manera correcta de cerrar esta década. Y creo que estoy completamente lista para lo que sea que traiga el 2020. Y estoy muy emocionada de recibirlo. Entonces, ahora sí, ya me voy a la parga. Llegaron las agendas que pedimos mi prima y yo. Y vamos a ponernos a llenarlas. Estoy muy emocionada. Si quieren ver videos como de año nuevescos. Como de propósitos. No quiero hacer videos de propósitos porque luego se se van. Pero como de que unboxing de mi agenda. O de qué cosas esperar para el 2020. O cosas así. Let me know. Yo lo haré. Si puedo y si quiero. Y pues nada. Muchas gracias por haber visto este video. Improvisado. Ya sabes que yo te quiero. No. ¿Qué? No. Recuerda que. Ya sabes que es. Hace un putero que no hago esto. Ya se me olvidó. Ya sabes que si te gustó le puedes dar like. Te puedes suscribir a mi canal. El botoncito de aquí abajo. También puedes comentar y compartirlo. Y darle todo el amor que quieras. Recuerda que también puedes seguirme en redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentras como no tan femenina. Te dejo en la cajita de la descripción. Mi canal de vlogs. Donde estoy haciendo vlogmas. Vlogmas o menos. Perdón por eso. Pero sí. Sí he grabado muchos videos. Solo falta subirlos y editarlos y todo. No he tenido chance. Y mi correo. De las que no tan femenina. Para que no me hagas tus preguntas. Para la sección de Entre Amigas. La recomendación musical de la semana. Es la canción de New Light. De John Mayer. Porque me encanta. Y. Pues nada. Ya sabes que yo te quiero un chingo. Y que te mando muchos besitos. Y muchos abrazos. Bye. 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 Bye.